¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? Para iniciar el proceso para la elección del nuevo fiscal general de la República, dijo al finalizar la segunda reunión con el jefe del Ejecutivo Federal. ¿Qué sucederá en México mientras AMLO toma la presidencia? López Obrador comentó que las iniciativas de ley no tendrán carácter de preferente, pues aún queda suficiente tiempo para que sean aprobadas antes de que tome protesta como presidente de la República. Apuntó que las ternas no fueron modificadas, por lo que siguen en pie los nominados a la Fiscalía General de la República en un inicio, Bernardo Batis, Eva Verónica de Guívez y Juan Luis González Alcántara. Al igual que a la Fiscalía Anticorrupción, Ricardo Peralta Saucedo, María de la Luz Mijangos o Diana Álvarez Mauri. Y la del fiscal electoral, María Estela Ríos González, Ernestina Guadoy Ramos o José Agustín Ortiz Pinchetti. Aunque reiteró que no será custodiado por el Estado Mayor Presidencial, anunció que recibirá protección de 20 hombres y mujeres profesionistas, quienes recibirán capacitación para protegerlos sin el uso de armas. Descartó que vaya a ser similar a las gacelas. Además, este cuerpo estará integrado por doctores y abogados de la sociedad civil. El próximo 20 de agosto tendrá otra reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, en la que estarán presentes los miembros del ganinete actual y los nominados por López Obrador, para afinar los detalles de la transición. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que habrá de mantener estrecha comunicación con el presidente electo y su equipo de colaboradores, a fin de concluir de manera ordenada y eficaz la actual administración y ofrecer al futuro gobierno las mejores condiciones para que pueda iniciar una gestión exitosa, en beneficio de las y los mexicanos. En la reunión, el primer mandatario reiteró la disposición del gobierno de la República para brindar al futuro presidente el apoyo que requiera durante el proceso formal de transición que ha dado inicio. También reafirmó que su gobierno continuará trabajando con toda dedicación, hasta el último día de su mandato, para cumplir con los compromisos que asumió con la ciudadanía. Política nombra a López Obrador a su equipo de transición política Somos una familia muy espiada. Beatriz Gutiérrez